Hicimos casos directamente a través del ADN de cada uno de los que participó en esa escena del crimen. Pero claro, ese registro se creó y está limitado para determinada característica. Yo les voy a proponer que demos un debate y que ampliemos el registro de huellas digitales genéticas para contener, por supuesto, a más personas dentro de este registro y facilitar de esa manera la investigación penal para poder llegar con los delincuentes. En nuestra visión, este registro debe realizar a todas las personas que estén condenadas, imputadas o procesadas en un proceso penal o contravencional y o de quienes se encuentren asociadas a la identificación de las mismas, así como de menores cuya responsabilidad penal haya sido declarada y de personas a quienes no se condenó por mediar alguna causa de inimputabilidad. Eso es lo que le pido que traten para así incrementar nuestro registro de huellas de ADN.